periodistas aguardan expectantes el estreno mundial y es un camión pero no un camión cualquiera sino uno que puede revolucionar el transporte de mercadería en las ciudades 120 años después de que gottlip daimler construyera el primer camión mercedes presenta por fin un gran camión eléctrico por un lado durante muchas décadas tuvimos gran éxito con los motores diésel esperamos saber que podía ofrecer la tecnología eléctrica ahora con los grandes progresos que ha tenido decidimos emplearla también en un camión y aprovechar todas las ventajas que ofrece creemos que los motores eléctricos seguirán desarrollándose rápidamente en los próximos años lo decisivo fue que los clientes nos exigieron camiones sin emisiones de gases de escape y silenciosos para poder circular en las ciudades a toda hora del día y de la noche el urban y track pesa 1,7 toneladas más que un camión convencional las baterías en el bastidor le proporcionan una autonomía de hasta 200 kilómetros con una carga naturalmente no basta con montar baterías en el bastidor e integrar un motor eléctrico necesarios son también numerosos componentes periféricos por ejemplo este toma corriente de corriente continua con el que la batería puede cargarse con 150 kilovatios tomacorrientes tan grandes no existen todavía por la pared pero vendrán aquí se halla toda la electrónica de recarga aquí se distribuye la corriente aquí abajo vemos un convertidor de tensión para abastecer los muchos aparatos que funcionan con 24 voltios por ejemplo la radio y toda la electrónica de abordo estos son tubos de refrigeración este un compresor de aire de alto voltaje en los camiones con motores de combustión se recurre a componentes conectados con el motor aquí hay que montar componentes separados para operar los frenos la regulación de nivel etcétera también la técnica clásica de camiones sigue teniendo un papel lo que tiene un camión con motor de combustión es también un retardador así puede frenarse con el motor sin tener que apretar permanentemente el freno cuesta abajo aquí el problema fue solucionado con dos resistencias de frenado si las baterías están llenas la energía excedente es eliminada convirtiéndola en calor ese calor puede ser utilizado por ejemplo en invierno para la galefacción seguimos en el eje trasero con tracción eléctrica el eje es prácticamente el del autobús híbrido evo si bien algo modificado la dirección del eje trasero es como dijimos eléctrica es decir tenemos mucha electrónica y aparatos complementarios necesarios para transformar un track en un track en un track y track sumar bastante más pequeño de la clase de hasta 7,5 toneladas pero ya en circulación se halla el fuso canter y cell luego de exitosas pruebas en portugal una empresa alemana reparte con el paquetes en stuttgart la experiencia es positiva si bien el precio de compra es mayor los gastos corrientes son menores y eso es muy importante en el sector de la logística nos podemos imaginar emplear más camiones de este tipo pero deben cumplir con tres condiciones primero ofrecer el lugar de carga que necesitamos para transportar bultos segundo tener la necesaria autonomía con una carga de batería y tercero ser económicos el objetivo es que a corto o largo plazo todos los camiones que circulan por la ciudad sean de emisión cero hasta ahora el urban y track es sólo un prototipo pero muestra cómo puede verse en el futuro el transporte de cercanías en el salón y de vehículos pesados y utilitarios en septiembre podrá ser visto sin camuflaje a la venta saldrá como muy pronto en el 2020 hasta entonces en las ciudades habrá que seguir usando los camiones diésel